El primer punto de la orden del día 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 de la Renanca General Municipal sobre el tráfico, futura de vehículos de motores en viadero. ¿Quieres traducciones? Sí, señor Andrés. Tenemos aquí una aprobación inicial de la modificación del artículo 68 de la ordenancia de tráfico que reúna el horario de carga y descarga. De todo conocido, este artículo se modificó en su día para dar más a final al tráfico, pero en este tiempo el que está en vigor hemos observado que aquí no se ha conseguido. A partir de las 11 de la mañana, al poder aparcar los vehículos particulares en esta zona de carga, los transportistas se ven en muchos casos abogados a estacionar indebidamente en cruces, esquinas y doble filas, con el consiguiente peligro para los peatones y las situaciones de riesgo que se crean para los conductores. Esto se produce casi diario, además con enfrentamientos entre los agentes que realizan su trabajo con los conductores de estos vehículos que pretenden también realizar su trabajo, uniéndose en nuestro caso aprovechando de los locales a los que es imprescindible recibir las mercancías. Por ello, estimamos oportuno ampliar este orden de carga y descarga en dos horas y consideramos que esta medida mejorará la circulación del castro urbano a no haber tantos vehículos estacionados indebidamente. A partir de ahora, y con la aprobación inicial de esta modificación, se abrirá un periodo de alegaciones en el que estamos vivos a incluir todas aquellas que de forma constructiva contribuyan a mejorar este artículo de la ordenanza del cárcico y, por consiguiente, de la circulación del castro urbano. Muchas gracias. ¿Más interrupciones? Sí, señora presidenta. Nosotros entendemos muy bien la posición del señor Ilarza con la ampliación del horario, pero consideramos que ampliar el horario hasta la una es una exageración. Además, teniendo en cuenta que en verano el tráfico es caótico. Por lo tanto, no estamos de acuerdo y ahora vamos a votar. Sí, señora presidenta. Jo, en aquest cas, la veritat és que no entenc com es fan les coses. No entenc per què aquestes regidors prenen base en un informe de la policia que no explica res, que no justifica el periquet aquesta necessitat d'enviar l'horari de carrega de descarrega. Tampoc entenc que en la comissió el señor regidor explica que es podria fer un pla, un estudi per a garantir quins carrers es podria enviar a aquest horari i es podria passar a la una. En alguns podria passar a les dues o en alguns carrers, inclús podria quedar de l'horari com està actualment. Ja li van dir a la comissió que seria el millor, que es farà aquest informe i, aleshores, que es podria saber les característiques de cada carrer, la zona i com es podria fer en el tema de l'horari. De totes maneres, el que passa de 8 a 11 és el que ja no corre. El que hem de treballar és perquè es complisca l'ordenança actual. No buscarà vore com aglomerar a les empreses que fan la carrega i descarrega en horaris que no toquen. Mi mateix m'he creuat la nació no regidor de les 11 menors 5 sèrie, que m'ha comentat que anava a vore si s'estava convint una ordenança. No sé si ha passat al carregoreto. Hi ha 3, 4, 5 vehicles de carrega i descarrega en aquell moment. Hi ha pràcticament un fort de horari. Mi mateix tampoc s'estava convint l'ordenança. No crec que aquesta siga la solució. A més, crec que va en contra que realment hem de promoure. D'alguna manera estem treballant i aturitzant carrers, ajudant el comèix local, la restremeria. Crec que aquesta és una mesura que es agrada i que es vagi en el camí de pensar els seus interessos. Que al final tant són els interessos d'aquí. Generalitat, les intervencions? Sí, ja, perdó. Com a veure. Quan treballa en cas de punt de la premsa, ja fa any, s'ha marcat una de vitau i de la persona carrega i descàrrega de vitau i de cinc a un i de de la plaça. A partir de la decisió de totes col·lectivament en cas, com que s'ha de l'endomà i altres associacions, de va decidir que només es deixar la carrega i descàrrega i vitau de manera que evitarem que el centre de l'endemà quera coerçat per el camí de l'endemà, per el corporecter, etcètera, etcètera. I que a partir de l'11 la gent que tingui l'endemà ha fet alguna cosa carregat de l'acua i del que fora i ara s'esplaci i no s'espera de l'endemà carregat. Avui, vos plantejés amb vostès fer una una prolongació fins a l'1 per a què ho hem de mirar per a partir de l'endemà. Jo penso que això ha estat a la carrera, ja que la gent, l'important nostre és que s'acostumen a que ja ha repartit de l'8 a l'11, si passem a l'hora que sigui de la carrega, com sempre veus a l'avui del matí, camions de poca cola que no estan a les zones de carrega que no es carrega, que sempre estan atreveçant, estan de carregant i pensem que l'únic que serà que si ve alguna formamentà dedicament a la farmàcia per a les sals. Per tant, pensem que això és una trans. Pensem que si en la comunitat informativa que fa una formamentà que estem molt gaire plantejant que en algunes zones de la perifèria de tenir uns carregers carregers que s'hi ve a punt estirant, però això, primer, que no va a fer que funcioneixen funcionament. Segons, que el repartidor, si la carrera descarregada té millor que la terra que va alzant, va a pagar la operació i va a pagar on hi va ser pel camp o com l'home. Per tant, no crec que sigui una bona opció. no se de pob va ser que no. I també no sé si la putridria de Polèmia ha dit d'algo informe sobre que hi parelles que va fer el d'estemor. Tenim que anar atrás i no veiem el moment que sigui esticant que no. Sí, no. Nosaltres en principi per fer l'exposició públic, però sí que és cert que no només és l'aspecte de la situació, sinó que altres aspectes que tinguem en compte a l'hora de aprovar l'està fideu de l'aràri i que com hi ha parlat també amb l'editor responsable, existís la voluntat de sentar-nos a veure quins carrers estratègics a l'hora de la nostra imatge turística i en el que nosaltres jo com a responsable i sobretot per les associacions de les que presentem s'haurien posàvem aquesta estudiació de l'aràri i en l'arri a l'arri no només es podria gastar l'arri que inclús es podria apriar més. Sí que és cert el que diu que el responsable del bloc i és que la policia local ha de fer la seva lavora però nosaltres tenim que ajudar a donar-li els mitjors que es pot fer. És a dir, l'arri en el risc ho he treballat però tot estos barallis agraeix que l'opinació i l'enres altres per comoditat el que repartís a un poble que li dona la gana. I ahí és el que hi ha que intervint la nostra policia local. Però per lo demás creen que ja que s'ha aburts este debat i insistim realment el problema que està sorgint que a millor no és el moment que podamos assentar i reflexionar sobre el que se fa i per això sí que anem a decidir una cosa que es el que es el que Sí, bueno, para terminar, creo que un reglamento que es la posición que no haya notat. Como dice la Comisión Informativa, se ha preparado alegaciones de la cual todo lo que se puede controlar, como ha dicho el compañero al Congreso, intentaremos incluir dentro de este artículo que se ha hecho de esta recabla. Yo no sé si la cantidad de la convención hay de Derea, en el casco van de 638 convencios, 638, y entre varios referentes, solo socios de ANMA hay casi 300, porque los de la ANMA han controlado ya, y el convencio debe que repartir desde la NIF, que abre, actualmente, convencios hasta las 11, tiene 60 minutos, no voy a decir que los 638 convencios necesiten de financiación todos los días, pero una gran parte tiene 60 minutos, dividido por 3, 200, convencios, 60 minutos para el centro de Oficial, y si se lo aplica a los bares y restaurantes, la regla de C6 es igual, todo lo que digo. Entonces, yo creo que estos tiempos son insuficientes para realizar el trabajo, vamos a estudiarlo y vamos a ver, probablemente, como dije, donde se amplíe y donde se amplíe. Yo creo que esto es una realidad que está pasando en la ciudad y por lo que vamos a intentar a través de esta promoción inicial y la modificación de este artículo de contribuir a mejorar el tráfico de la ciudad. ¿Señor Ejénez? Sí, señor Ejénez. Conforme le he dicho la primera forma de llevar, efectivamente, es la hora de sentarnos, de hablar, de mirar. Yo, que es otro, como usted va a dar al comercio, que me ha tocado en un país molt bé, pero hay un trabajo enorme para el que es el Favile, o el comercio que te cobrirá un minuto de la página, que es mibe, vaya, la preparativa, será un problema de ello. Ahora que yo, yo me lo decía, conforme yo, que me lo he dicho, o me lo he dicho, o me lo he dicho, o me lo he dicho, pues dejará sobre la caula que portara un informe de los carreres que usted vol, porque acá está metinado, y que es la que me lo ha dicho, los carreres, que se vol ampliar, o de Sara, o de Bac, porque me lo he dicho, o de Bac, igual, y va a importar que sí, el señor, o de Bac. Pues pasamos a votación del punto, y recordando que hay un periodo de agracias de 30 días, señor Marín, señor Marín, he tenido la agracias de 30 días para que ustedes aporten a la conquista que consideren a través de la consensual antes de que acabe. Perdón. ¿De acuerdo? Pasamos a voto. ¿Pésale? No. ¿Vlog? No. ¿Partíos que no está? No. ¿Tengo unificado? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Se aprobó por una línea? Siguiente punto, es moción sobre la reciprocidad en la emisión de señores televisivas de la política. ¿Venir? Y también, ¿también por unanimidad? ¿Alguna cuestión? ¿No? Pasamos a voto. ¿Pésale? ¿Sí? ¿Vlog? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Tengo unificado? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Se aprobó por una línea? Siguiente punto del día, es expediente 36901-13, patronato de la fundación del Instituto de Ecología Editoral, Desmilitulación y Coimitular? ¿Intervenciones? ¿Alguna pregunta? Sí, señora Francesa. Lo que ya se ha hecho el estudio, como sabéis, tenemos un convenio con el Instituto de Ecología Editoral, una cantidad de 10.000 euros, y consideramos que actualmente, en la situación económica en que estamos, no lo vemos ahora en el detalle, y si más adelante podemos correr a la toma de esta del convenio, ¿por qué? Sí, señora Francesa. Desde el Bloco de Comissos, considero que este tipo de ecología editorial es una tasca muy importante, tanto de formación como de investigación, elaboración de proyectos, de trabajos técnicos, asesoramiento, siempre trabajando en la conservación del medio medio del nuestro entorno, y en este caso, siempre trabajando sobre los sistemas marinos. Pensa que aquests dos puntos que tenemos que detallar, ya hemos hablado del tema del presupuesto, que es que tenemos que detallar, pensamos que aquests no es una de las partes que debemos detallar en esta ayuda, y pienso que es momento de evidenciar el compromiso de esta corporación por el respeto, por la defensa del nuestro medio ambiente, del nuestro paisaje, porque en el fondo realmente son una, si no más, la principal fortaleza que está en la nuestra ciudad, ya no más para la cualidad de vida de los países de la vida, sino también como atractivo turístico. En aquesta, un motivo que no, aquí estoy. ¿Más intervenciones? Pues pasamos a la otra. ¿Es el E? Sí. ¿Blob? No. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Centro-Cicano? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Se ha aprobado por mañana? Siguiente punto de la orden del día es expediente 3111-00-31-12 y la ordena municipal sobre las medicaciones puntuales conciliados del tema general y de extrañada de la presidencialidad? ¿Alguna interacción? No va a quedar así, no. Ah. No. Va a quedar en que se modificaría el señor Afón que que vienen ahí dos cosas que no que no sabe qué y no va a quedar ni nos portarían a la a la Junta de Montalé o se certifica todo el dictamen en este. No sé si se puede hacer de la Junta de Montalé o sea, no nos ha hecho esa corrección. Sí que es cierto que el último punto en la propuesta de resolución sí que un poco es para aclarir que eran las informaciones es que había que había que hacer una de la limitación de externos pero en lo otro a ver, un quien es aquí en poso externos, por favor. Eso en el primer punto en el planamiento que voy a entrar. Gracias. En la información pública la lesión de la Junta de Montalé está. O sea, que eso sería un punto o sea, todo el tiempo en los puntos y se encuentra en fase de información pública la Secretaría o sea, donde pone Fulgenquiel que aquí donde pone los primeros puntos se recopió una comisión, ¿verdad? Bueno, en el acto está recopido. Sí, en el acto está recopido por aquí. Yo tengo que que también y no pone para la casa. Pero el acto no puede ser para la casa. No, es que el teléfono es el cual tenemos que impulsar. Sí, no te la reconozco. Porque no, porque no se ha pasado para que no se ha reconozco. Tú lo tienes bien. No, la Secretaría no se ha recogido en la televisión. Ah, sí, la relación ha decadado. Pero los que se ven en casa también se les ha comentado. Esa tiene opciones a puntualización y la relación para los señores. Está bien, está incluida. Van a estar en la... Yo quiero comentar lo que no se ha tan las ojos y vamos, si hay tantos evidentemente se necesitan mirar. No hay más en ese sentido. Vamos, ningún inconveniente en que se ha recogado. Yo creo que se debería de conocer hoy porque no lo lo he hecho. No, no. no. No, no. 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 Gracias por ver el representante de los colegiales. Pasamos a votar. ¿Cesare? Sí. ¿Loc? Sí. ¿Tambio socialista? Sí. ¿Tambio indicado? Sí. ¿Tambio popular? Sí. Pasamos al punto de votación. ¿Cesare? Sí. ¿Lo? Sí. ¿Tambio socialista? ¿Tambio indicado? Sí. Es la dimensión de... Descubrir. Es la dimensión. Es la dimensión. ¿La dimensión? Sí, señora Teresa. La dimensión está defendiendo desde el momento en que en estos momentos está abriendo de 30 días de negociación entre el comitado de la empresa y la dirección de las instalaciones y el turismo sobre el ERE, sobre el ERE que está abriendo a las empresas de ERE en esta entidad pública. Y nos hace pensar en que era un buen momento ahora para aprobar el responsable mío. Si os quedan en la fundación de ERE, has trabajado siempre desde el centro. Porque este debe una adivinación de dos plases de trabajo allí. Bueno, ni alumnos no trabajados. Y bueno, este era un poco el sentido de la presencia. Muy bien. Pasamos a votación de la urgencia. ¿No? Ah, el PSD. Sí. ¿Loc? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Centralificado? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Sobre el tema de la disminución. Sí. Sí, señor Valdeza. Yo quería comentar que 20 personas en capacidad diferentes tenían varios grados. y uno de los bravos es el leve, el moderado, severo, greu y profundo. Entonces lo que nosotros proponen es que lo que nos pretenden es crear un espacio de encontre a unas personas que tienen estas capacidades diferentes, sobre todo las moderadas y las severas, es que pueden reunir para relacionarse con sus compañeros y amigos de manera que puedan compartir su tiempo libre y puedan participar en todo momento de actividades que siguen del suyo agrado. Y así nos favorecen las relaciones interpersonales entre ellos, que es aumentar la capacidad de atención y la facilitación de la aprendizaje. Y es una forma de desarrollar la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre los niños, los jóvenes y los adultos. Y así ejercen sus derechos como ciudadanos. Por eso solicitamos esta moción para que se incluya, ahora que se va a renovar el derecho de condiciones, si no ahora, los y unos meses, en la empresa en la que portan los talleres. Si vosotros digo, en caso de bienestar social, pues que siga bienestar social, el que lo organizen. Y también demanden que se basen un contacto en las asociaciones para ver que los talleres son los que ellos lo hablen. Es por todo, es algo que demanden que se apruebe esta moción. Pasamos a votación de la audiencia. PSD, sí. Bloch, Partido Supermista, Centro Unificado, Partido Popular, Sáproa por Marilán. ¿Alguna cuestión más? Sí, de cierto, vamos a responder la moción, aún haciendo el inciso de que, tal como dijimos en la Comisión Informativa, talleres de discapacidad, o sea, hay más de una docela, para personas con diferentes tipos de discapacidad, de que si es verdad que los cursos de dinámica y dinámica estén abiertos a todo tipo de gente, pues a lo mejor es que se veían prohibidos en no poder llegar al nivel que esas clases tenían y cuáles no se matriculaban. Es por lo cual, veníamos también de abrir un periodo de consultas, de hablar con las asociaciones, para que estos usuarios, pues que en este caso han recurrido a hablar con ellos, pues que se pongan en contacto con nosotros para ver de si es necesario abrir un curso según, pues eso, solicitantes que vayan a abrir. Todo ello para que estas personas, para que no queden excluidas dentro de la sociedad en talleres solamente para ellos, sino de incluirlos dentro de más normalizados posibles en el resto de cursos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Pisne? Sí. ¿Loz? Sí. ¿Facto Socialista? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Facto Popular? Sí. ¿Sapro la programación? Sí. Pues que pasamos a la parte de los filómetros. Sí, señora Patrisa. Yo quería preguntarle a la señora Juan. Lamento tenerle que preguntarle a la señora Juan, pero es que como yo daría a ver si todas las concejalieras, pues este es lo que nos da preguntar. Referente al incidente del polideportivo, nos gustaría si negra en detalles de goteras, de impacto paisajístico, que tiene la edición, sentarnos en preguntar si piensan de curar responsabilidades, dado que el incidente es de una gravedad importante. A nosotros nos da la impresión, y quisiera que me contestara, que el polideportivo, más que un polideportivo, está hecho con la calidad para un almacén de naranja. ¿Usted sabe a qué velocidad tiene el viento ese día? Yo se lo digo. Iba a 60 kilómetros por hora. ¿Sabe usted cuánto de la edición? Sí. Sí. Iba a 60 kilómetros de... ¿Sabe usted cuánto puede resistir un edificio con estas características? 180 kilómetros. Debe resistir 180 kilómetros por hora. Y no hizo ni un tercio de eso. Realmente, nosotros pensamos que se debe hacer un estudio profundo del polideportivo este, porque hay que tener en cuenta que en el momento que sucedió habían dos equipos infantiles jugando el edificio. Y consideramos que es un problema que debe de... Alguien debe de ser responsable de esto. Muchas gracias. Bueno, yo... Si volguis, no me da como primero. Contestan y no, por favor. Ya los que sacan esta. Los que sacan esta contestan, lo van contestar bien. Bien, monatios, en este caso, en el mismo momento, yo como responsable de los pos, pero entonces va a ser considerado adecuado, incluido, desde el plan E, que va a haber en aquel momento, estatal, incluido, un poli-escuentrido de barrio, como el de los monstruos. Y me voy a demandar, es que salen de eso. Es decir, los técnicos, los firmes, hacen los proyectos, que voy a adaptar un proyecto, y hay una empresa que se va visitar, que la he ejecutado. Han pasado problemas. Yo no voy a entrar a discutir con ustedes, si me ha 60, 70, 80 o 100. ¿Sabes qué voy a discutir? Porque ya estaría discutiendo de una manera. Sí que te digo, que a la vista del que ha habido, allí, se han citado los técnicos, pertinentes, se han citado las compañías de seguros, están en la operación, pero no han pasado un informe, que nos diga qué ha pasado, y un otro informe de mejores en la seguridad del poliesportivo. Están preparados a los dos comunes. Si el informe que nos da técnicamente nos dice que no hay errores en la redacción del proyecto, es depurar la responsabilidad. Pero supongo. Y si no hay problemas en la ejecución del proyecto, es una otra responsabilidad, que a la empresa no va a hacer bien, nos demandan también las consiguillas responsabilidades. Pero, voy a decirle, que en este pueblo no habrá meto una persona más preocupada que yo por lo que va a pasar, esa serie sería en el poliesportivo. Entonces, a partir de ahí, y en toda la responsabilidad que tenemos, pues lo asumimos, y ahí, estamos ahí, mirando lo que hacen. Mira, el tilluns, después del incident, va a estar en una reunión donde la gente esporta, con los padres y mares, los chiqueros, que en ese momento estaban ocupando el poliesportivo, y con gente de entrenadores, etc. Y así os va a decir, voy a decir, aquí, me toma la cara a la primera, y se explica lo que estoy explicando, pero yo, lo que no puedo hacer es que un particular me diga quines mesures de seguridad necesitan la instalación, ni yo les seré a mí, si no hay un técnico que hace un proyecto, que me firma, hay una compañía que segur que me asegura la instalación, mire, pues si no va a caure la juntament, yo, es que, claro, ya se ha pensado eso, es muy complicado, ¿vale? Pero que, en fin, nos arrastraremos para llegar a la funda de los tíos, pero sobre todo, y sobre todo, perdóname, si no os he ido a tener un mecaut que no tome más. Que a mí no me cabe la menor duda de que usted esté preocupada, claro que sí, no lo hemos dado en un momento, yo creo que hay unos técnicos que tienen que ser los responsables, porque efectivamente, usted fue la impulsora de ese proyecto, pero hay unos técnicos, y lo que sí que le pediríamos es que cuando este informe completo que se nos pase para saber exactamente que es lo que ha sucedido. ¿Tenido? ¿Tenido? ¿Tenido acceso a todos? Sí, señora Altaresa, només tinc una pregunta en preg que es el señor Singles, Francisco. He referido al consellera Gradi, no sé si ho he estado planificando ya o he estado pensando, pero bueno, si no, he estado pensando, os preguntaría que es como cada vez posible del consellera Gradi y simplemente lo he estado planificando, tengo en mente. ¿Vale? ¿Ya está? Sí, señora Altaresa, habría que ir a pedir la pregunta a la señora Gallego si sobre el desvibrilador. A ver, he recibí el viernes el informe del técnico de prevención de riesgos sobre la autorización, formación y mantenimiento de los desvibriladores instalados en las instalaciones municipales, el cual no tengo ningún inconveniente para identificárselo para que se lo solicite. En dicho informe se clarifica la legislación al respecto recogida en el decreto 220-2007 de la Consellería de Sanidad, por el cual se regula la utilización de desvibriladores semiautomáticos por parte del personal no médico y fija los requisitos de formación inicial y continuada. Según el artículo 3 del decreto, el personal no médico deberá ser mayor de edad, disponer del título de graduado de educación secundaria, por lo que se verificará desde recursos humanos y personal asignado a las instalaciones cumplen con los requisitos establecidos. Además, hay que certificar que los desvibriladores cumplen con la citada normativa dándoles de alta en el registro de la Consellería, hecho que no se hizo cuando ustedes adquirieron los aparatos. Lo que sí le puedo avanzar es que vamos a seguir todos los pasos necesarios para cumplir con la legislación vigente y así poner en funcionamiento los desvibriladores que entendemos más necesarios como el instalado en la presencia de ancianos en las instalaciones de propiedades. ¿Y el de cerveza o sea, no prevé en que se necesite aquí? No, según el decreto que hay, no hay obligación de tenerlo ahí, creemos que no hay personas ahí solicitadas para formar para eso. Yo, sinceramente, si a mí me tuviera que formar para utilizar un desvibrilador, siendo un conserje que es la única persona que está ahí todo el día, no sé si recursos humanos o estará en eso o sea, no más lo menciono. Vale, gracias. Sí, senyora, tenéis una pregunta pendent de la Tremprinari que era sobre la licencia Estadós de la Tremprinari de la Tremprinari de la Tremprinari que era un escrit que se basa en la prefectura provincial que se debe tener recomendaciones sobre la carroscidad de la licencia del Ayuntamiento. Sí, si quedaba el interés de la Tremprinari no, senyora, pero he comentado que estaba todo contestado. Bueno, sí, será bueno, este es de la Tremprinari. Bueno, en cualquier cual sea, pero en el centro de Tremprinari Una otra cuestión era para la señora Ballego. Sí, mire, es sobre el problema de estudi que en alguna comisión formativa prepara sobre eso. Finalmente está oberta la mano de estudi y la mano de estudi está oberta. Este fin de semana han estado haciendo utilizaciones de agua de los estudios. Quina, voy a saber de si habla, que la capacidad tiene, si te hay que condicionar, que lo hay y si tiene conexión eléctrica para los computáticos. Aire condicionado tiene, tiene wifi de la biblioteca de Ibai Samar y si tiene enchufes. ¿Pero cuántas personas? No lo he contado, pero seguramente hay entre 25 personas cada vez seguro. Señora, ¿cómo usted tiene conocimiento de la abertura de este aula? ¿Dónde hay una señora? Sí, señor alcaldesa. En el tema de la unidad de salud mental y también que es el que vas preguntar y no en todo lo que se hace en los pacientes y en el hospital y todos los prenses que seguramente pues van a tener. De fe, bueno, ve que me contesta usted el 24 de octubre, que el propio Pega desde el que también funciona muy bien, pero lo que son las respuestas no. De lo que he pudo trauré, así en un primer vistazo, fica que si ve en los sectores, psiquiatra, enfermeros y trabajadores sociales. Nosotros en que volíamos saber si se trata de una humanidad fixa, o sea, de maneras personales, porque ya hemos estado hablando de que estas personas necesiten tener cierta confianza en el personal que están, en los facultativos que están pequeños. También es agradable saber, el molde que está haciendo entre la primera cita, que no fica, o a principos, o al menos la primera lista. También tienes que dar necesites cita, pero que si estás hablando de que no es mío profesional, todo eso, una cosa que se hace este informe, que habría que generar un informe más específico. Y también, después de repute aquí, porque esto es de dezembro, y repute una nota de que lo cambien, de que se cambian todos los que van a fijarnos de aquí, con lo cual, no sé qué pasa, pero si lo aclaró. Desde el primer momento, en el que no tan solo, que es el equipo de la oposición que tiene esa actividad política de la USMI, y nos informamos, pertinentemente, tuvo una dama, que también estaba con la misma necesidad de clarificar todo. El servicio se está prestando, no es el efecto de realizar nunca. Se han pillado, que quiera una información más detallada, pues hasta incluso el doctor Crimen, jefe de la unidad de psiquiatría, mantuvo una reunión junto con don Rafael Sala, que justo la semana pasada dice, cambia la normativa, el plan funcional, ¿lo quiere más extenso? No se toma ni una salud. Nosotros lo hemos recorrido, nos parece detallado todo el servicio completo, para que también se quedara claro. Adama se ha puesto en contacto, se lo ha dicho todo, y se lo han podido facilitar. Y aquí, lo que desde la Secretaría de Sanidad se ha preocupado, manteniendo dos reuniones con todo el equipo, que estaba redactando ese plan funcional, que ahora justamente la semana pasada cambia normativa, y lo tienen que readaptar, ampliando aún más el servicio. Yo ya les dije, el viernes, que al menos nos dijeran en qué líneas van a ampliar ese servicio, aparte de la persona que ya se ha incorporado en su lugar médico desde diciembre. Todas las novedades que se vayan surgiendo al respecto, se las pasaremos, pero que estamos igualmente al día de su aproximación, y la que vienen los colectivos, en materia de ejercicio y de servicio de la USMI, que se ha ido realizando siempre, y se sigue dando las citas, todo igual. A mí lo que me gustaría es que, como ha dicho usted, una asociación, sí que tiene todos los datos y todo, y nosotros, después de dos meses, todavía no tenemos ningún dato, porque ya le digo que esto nos... Cuando se tenga un informe que le diga tantos, tantos médicos, son los mismos, tantos pacientes, se ve que cada cada tiempo hay otros pacientes que se están viendo un informe de la situación actual, que es lo que le pedimos, no le pedimos nada más, que salen, y que nos lo haga llevar. A mí también se lo pedía así, hubo un acta, además se te alificó todo en la reunión mantenida, he subido a todas las personas que llevan el servicio de la USMI, y así mismo además se han creado los horarios de periodía, o sea, es muy interrumpido. Yo le dije que, Sara, todo es informe de la llave, porque para que, tal, que se está dando y todo lo largo, el calendario, las personas, las personas están descritas mismo, y todos los servicios demás se están ahí incorporando. Y eso es lo que me ha pasado, no ha funcionado, o sea, sabe lo mismo que se lleva. Bueno, pues como responsable del área, pues se solicite y exija que se lo pase. ¿Vale? Eso no lo he dicho a la nueva pregunta. Gracias. Gracias. Sí, señora Carcerra. Señora Carcerra, a mí usted también pongo a donar el informe de la ambulancia, de la ambulancia de aquel chico de la sedentia, tal, 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 tal. ¿No tiene el informe? Informe no. Cita una adherida para el nuevo director del consorcio, pendiente de ella, secretaria, que es don Javier Raduán, incorporado a Cienaba también en el servicio, y manteniéndole para resaltarle no solo ese problema, sí que por personal, así lo mismo, y mantiendo una reunión con el personal, me dicen que son los tiempos de esperar que se realiza cuando se hace la llamada de emergencias. Y lo que pueda cargar y lo que cargue la ambulancia, pero esos clínicos y los cometeros que pasó el informe realmente, y todos aclarárselo por parte del nuevo director. Pues a igual que lo tenga, se lo hará. Gracias. Lo que me parece a mí que vosotros tenemos las órdenes informes que demandan. Muy bien, ¿quién he dicho? Bueno, continuemos. La señora Silvira. Y hay que decir que sí a la fusión, pero es que no enténs la controlización que fa vosotros. Diós que hay más de una docena de cursos para discapacitados. Yo no les conozco que no, ¿eh? Y talleres de las cirugías. El día de hoy es que nos vemos en el día de la cirugía, pero después hay talleres que a través de también el TAPIS, como a través de las asociaciones, como el de la Legín, el de la Bordilla, el de Tai Chi, el de Chiquan, el de Papiloflexia... Hay muchas actividades que se hacen apuestas para ellos. O sea, que están replegados, tienen actividades todos ellos. No obstante, para integrarlos, conforme he dicho, desde la sociedad está bien que otros tipos de cursos se puedan adaptar, se van a tener para incluir los niños que no se hacen apartados. Lo que pasa es que la moción no está parlando ni de talleres que ya están presentes en TAPIS y todo eso, sino que después de sus talleres, estas personas nos deben una otra opción. Así no, cuando la gente no discapacita con la Bordilla, después de las sus actividades normales del día, lo que estamos demandando es que se amplíe la oferta también a estas personas para tener algo que hacer después de lo que es la razón y por la pandemia. No sé si vos contesto. Sí, sí, de hecho, es que hay años de la Bordilla de todo el mundo. Si no han vingut a particularse, pues quizás sí que han sigut los dubtes que han tingut ellos de decir, bueno, pues a lo mejor vamos a ser avanzados, no me atrevemos ni a entrar, porque en farán un apartado. O sea, los cursos, según tienen que informe de la técnica que se hace, están oberts, pero no vale que a lo mejor ponen de mal, pues vagin a niveles más avanzados que ellos no pugen. Por lo cual, venimos a ver que sobria una oferta que apoyen, pero que no es que están tancados, están oberts, si ellos no han arribado ahí, que nos hagin arribado a las sugerencias, a las sugerencias, o que es la pregunta que nos abrirán a las asociaciones. Bueno, de ver qué es lo que es vol, quina cantidad de personal vol accedir a un tipo de curs indeterminado y sobre la área verá si se puede poner un profesor al capdavant o en los nuevos. Bueno, totalmente acuerdo. Gracias. Y una pregunta para la señora que se le trae a la época. Yo me pregunto si esta, en un caso subvención de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Europa, bueno, que eran de los 2008, que no había partida a la presupuestaria, si vosotros pensarían en un plan B para que mantenimiento y sostenimiento de las aulas de la tercera edad sin ridonía de la subvención, o que pasará sin ridonía de la subvención? La verdad es que después de lo que después de la respuesta a aulas de la experiencia, si llega a esa subvención se agradece, si no llega a esa subvención ya buscaremos los medios para mantener a las clases de aulas de la experiencia porque vemos que es un proyecto que tenemos que apoyar indiscutiblemente. Gracias. Sí, señor, gracias. Bueno, continuamos con un sencillo para un primer lloc sobre el tema del cual que no aparece en la subvención que no aparece en la subvención de la subvención que no aparece en la subvención que no aparece en la subvención que no aparece en la subvención de la subvención de la subvención Creo que en las últimas semanas de nuestros días ha realizado el servicio de FASPOR en los usuarios en general de la residencia del centro de diario y del FASPOR a la pasada de la pandemia te preguntarías si se ha realizado el servicio para la productividad en los comandos y materiales necesarios o se ha realizado. El contexto es saber que el servicio de FASPOR se ha realizado el servicio de la presidencia. Si ha no se ha repetido ninguna cosa la verdad es que se ha estado utilizando el vehículo que hay en la residencia y por la tarde roja, como siempre. Yo creo que en ningún momento nadie ha dicho nada o se ha alejado, o sea, ha servido sirviendo todo lo que se necesita para hacer ese servicio. Lo que nos habían hablado a nosotros es que en algún momento, tal vez que se ha tenido que utilizar la verdad es que no se ha permitido la amenaza de este vehículo o en algún momento se ha tenido que hacer uso de un otro vehículo que no conmigliara exactamente las necesidades porque no se ha permitido totalmente la amenaza de este vehículo como se haría. Lo que debería que usted intentara averiguarlo si no es el momento que este vehículo se ha realizado pero no se ha permitido que no se ha permitido la amenaza de la humanidad o la necesidad o la necesidad la habilidad necesaria de estas personas y que se sorprenden que se ha permitido que se tenga la cura o de la vez que se necesitan las preguntas que se ha permitido que no se tenga el sistema de este vehículo de servicio que no se ha permitido que no se ha permitido en cuanto a la nota del día de diciembre del 2011 que van aprobar los test en otra condición de la condición de la condición de la condición de la condición entonces la moda de la condición van a publicar en una condición de la provincia o en bastantes para que podamos poder 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 saber algo que no de la condición de la condición de la condición de la condición de todos modos está estudiando ya ya va a salir además para la condición y se lo pasaremos en la próxima comisión informativa o sea antes de esta comisión de la dirección 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 y la dirección ¿cada que se me asesoran que la la dirección de la dirección o ya no ya se son la 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 me tengo reuniones todas las semanas con la señora Moreno y nos está ayudando a elaborar un mejor y luego una pregunta de la que está mitjana que ya que el contracte de la universidad estudió en diciembre sí ¿sigues la vida? no no ha concluido ha abierto ya sabe sí unes preguntas que no se le da y que no se le da y que no se le da y que no es que no se le da y no nada o si no se le da de la dirección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.